Sanata.com Arácalo, dale Vamos, vamos a hacer Esta es la luce que no pare de beber alcohol Que yo quiero que no siga hasta que salga Sol que yo quiero que no siga hasta que salga Es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Que yo quiero que no siga hasta que salga Sol que yo quiero que no siga hasta que salga Dice Si no me venga sorpresa Si hasta ahora quiero que no siga hasta que salga Ya quieren cortar el cable Ya quieren cortar el baile Si no te quiero ver Todos los días se te quedó hasta la margen Que no tenga la risa Que no pare de beber Porque... Porque yo quiero que no siga hasta que salga Ohhhh Ya estamos activos, ya estamos activos Para todos los que les gusta la música Se ha equivocado pa' aquí y nos vamos a matar Y en el ensalado de la gente que va a bailar Y en el mañan de la gente también vamos a sentir Y en el león pa' abajo, pa' arriba San Juanita Oh, 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 limbo Oh, 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 para abajo Go, go, limbo Para el ritmo, palmas de vino, para que os salgo para toda la calle que se acaba volviendo No hay más amigos que voy a cantar, por eso que me voy a cantar Y yo me voy a cantar, así la fin, mi rival, mi rival, mi rival Así jugador, de corazón, se convierte con las palmas, los ojos de coche Así, así la fin, se convierte en el barrio, tu alma, mi feliz jugador De corazón, se convierte con las palmas, los ojos de coche Estamos tíos, estamos tíos, para toda la calle que se acaba volviendo Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Otra vez Ya que no se palmas, el gato del baile Decía que me quería pezamos Ya que no se perderán Un, dos, tres, vamos 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 Y ahora que vuelves arrepentida, yo ando borracho, siempre digirá Ya te preocupes que lo nuestro se acabó Y en la celda, por el vital, arrepentida, siempre ando yo Y en la que yo, con ella andaba, soy el padrón Y en la que yo, con ella andaba, soy el padrón Y en la celda, por el vital, arrepentida, siempre ando yo Y en la celda, por el vital, arrepentida, siempre ando yo Y ahora que vuelves arrepentida, yo ando borracho, siempre digirá Ya te preocupes que lo nuestro se acabó Y en la celda, por el vital, arrepentida, siempre ando yo Y en la que yo, con ella andaba, soy el padrón Y el anillo con esta cara soy el patrón Y el anillo con esta cara soy el patrón